A los marques de la ciudad de Guadalajara Y regresa a tu ciudad Siempre es viva que la gente se querida Y la cumple como de la ciudad Gracias, gracias, gracias Bueno, presidente, bueno, bueno, sígueme echando, bueno, señor Una foto con Daniel Arti, por ahí de ese lado, aquí al lado de la cabina, por ahí, se conoce una foto también Por ahí vienen los cuatro de arranque, también por ahí uno de más Arranca también por ahí